Punto 3.7 del orden del día. Se propone aprobar el expediente de modificación de créditos número 5 dentro del presupuesto municipal actual. Por un tiempo máximo de tres minutos, señor Sarabia. Bien, esta modificación tiene tres apartados, me referiría a dos de ellos. El primero es una amortización extraordinaria de deuda. Y primero un apunte. No he visto que haya hecho el señor Blanco ninguna observación al acta del pleno del 3 de septiembre. Pues bien, en la página 153 puede leerse que hablé del pago de la deuda y no de la deuda, como usted quiso oír. Y luego habló de Azerbaiyán, Uzbekistán, pero era del pago de la deuda. Pues bien, ¿qué estamos haciendo ahora? Destinar todo lo que podemos, absolutamente todo, al pago de la deuda. El argumento es la interpretación más dura posible de la ley de estabilidad presupuestaria derivada de la modificación del artículo 135 de la Constitución. No podemos apoyarlo. Y el último punto, el apartado se refiere a las urbanizaciones de la Villa del Prado y de los Santos Pilarica. Me centraré en el caso de los Santos Pilarica. Permítanme recordarles cómo fueron las cosas. Se adjudicó en junio de 2005 por casi 16 millones de euros sin IVA a la constructora hispánica, que había presentado una baja espectacular del 34,4%. El concejal de Izquierda Unida, Alfonso Sánchez, fue el único que se abstuvo indicando que sería preferible eliminar las ofertas más caras y más baratas. Entre las ventajas que ofrecía esta constructora estaba destinar 550.000 euros en la promoción, desarrollo y ejecución de actividades de interés público y social que redundasen en beneficio del municipio y sus ciudadanos, y otros 370.000 euros en obras de urbanización en el entorno de la Catedral. No sabemos dónde está. Pues bien, las obras iniciaron en mayo de 2006 y en 2007 se solicitaron y se les aprobó un modificado de 800.000 euros y un año después otro modificado de 2,7 millones de euros. Recuerden ahora la baja que habían presentado. La obra finaliza a finales de 2010 y en febrero de 2011 la empresa adjudicataria, constructora hispánica ahora denominada Asignia, reclama judicialmente al ayuntamiento nada menos que 7,6 millones de euros, la mitad de la obra, más intereses legales y costas. Y no acaban aquí los problemas. En las cuentas de la modificación de créditos puede verse que están pendientes de cobro 900.000 euros de las operadores de telefonía, siempre tan diligentes, y casi 4 millones de euros que se cargan al sector de al lado, los Santos II, y que presumiblemente acabe también en los juzgados. Y el panorama se completa con que más de 4 millones que debían haberse dedicado a los pasos subterráneos hacia Belén, se destinaron a otras actuaciones en otras zonas porque allí se iba a soterrar el tren en pocos años. De manera que tenemos mejoras pendientes, reclamación judicial, cobros pendientes y pasos no realizados. Un cacao que es necesario verlo en conjunto. No podemos apoyarlo. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Izquierdo. Gracias, señor Izquierdo. La respuesta es compartida. Quiero entender, porque se han tocado tomadas de hacienda y temas de urbanismo. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues, por explicar muy brevemente las tres modificaciones presupuestarias que se traen en el expediente, por lo que se refiere al crédito extraordinario al Programa de Patrimonio Municipal del Suelo, pues decir que el destino es la regularización con Viva de costes referidos a dos planes parciales, el de Los Santos Pilarica y el de Villa de Prado. Ambos planes fueron gestionados a través de la oportuna encomienda por la empresa Viva, que ha pagado todos los costes de reurbanización, por lo que es necesario regularizar posturas deudoras y acreedoras que tienen entre sí tanto Ayuntamiento como la empresa de gestión. Por lo que se refiere al suplemento de crédito destinado al Programa de Deuda Pública, pues, efectivamente, señor Sarabia, es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el superávit presupuestario derivado de la liquidación deberá destinarse a reducir el endeudamiento neto. Lo dice la ley. Y en este equipo de Gobierno, ya ve usted, señor Sarabia, tenemos la mala costumbre de cumplir la ley escrupulosamente. Y por eso traemos a este Pleno la aprobación de esta modificación presupuestaria para cumplir con la ley. Por cierto, que podemos traer esta modificación presupuestaria a este Pleno porque, afortunadamente, tenemos un remanente de tesorería de gastos generales en el año 2012 positivo, en esta cantidad, en 271.000 euros, fruto de la buena gestión del equipo de Gobierno Municipal. Porque, si lo hubiéramos tenido negativo, tendríamos que haber tomado otro tipo de medidas. Y por lo que se refiere a la modificación presupuestaria, en virtud de la cual se transfieren 700.000 euros a la Fundación Municipal de Deportes, pues, yo tengo que romper una lanza. Y yo creo que los compañeros, señor Izquierdo, de su grupo municipal, que conocen el funcionamiento de la Fundación Municipal de Deportes y cómo trabajan sus empleados, estarán de acuerdo conmigo. Tengo que romper una lanza en favor de la gestión de esos trabajadores y de su gerente. La gestión es buena, la presupuestación es buena, pero la crisis económica afecta sobremanera a las instalaciones deportivas municipales y a las piscinas municipales. Y, a la vista de la reducción de ingresos, se hace necesario llevar a cabo esta transferencia desde el área de cultura a la Fundación Municipal de Deportes. Con lo cual, se va a garantizar que los servicios de carácter cultural van a seguir prestándose y, a su vez, los servicios de carácter deportivo también. Muchas gracias. Señora Vidal, para el tema urbanístico. Pues, efectivamente, señor Izquierdo, tiene usted razón, que es un expediente de aprobación de modificación de crédito. Pero, si ustedes no mintieran, no me vería yo obligada a intervenir en este salón, porque única y exclusivamente voy a intervenir para hacer dos agregaciones. En primer lugar, al señor Sarabia, que usted ha hecho referencia a las dos mejoras que se contemplaban en el contrato de adjudicación de las obras de urbanización a la empresa constructora. Usted ha ido hace bien poco tiempo a la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, ha comprobado y ha estudiado todo el expediente, ha visto toda la documentación, se le ha respondido a todas y cada una de las dudas que tenía. Ha visto que se había ejecutado por parte de la sociedad la garantía de esas dos mejoras y usted se atreve a decir aquí que no se sabe nada de ellos. Cuando hemos ejercido nuestra labor y hemos trabajado responsablemente y hemos ejecutado la garantía que favorecía esas dos mejoras del contrato de adjudicación y tengo que oír en este salón de plenos que no tienen idea de qué ha pasado, eso no se puede tolerar, señor Sarabia, no se puede tolerar. Por respecto, además, a los trabajadores de Viva, que creo que siempre le dan puntualmente la información como usted quiere. Y respecto al señor Izquierdo, que hablaba de las bajas temerarias, etcétera, etcétera, para empezar, la obra del Paseo Zorrilla, le vuelvo a recordar, como se lo he dicho en innumerables ocasiones, fue pagado con el contrato de conservación de vías públicas, no con el dinero de la sociedad. Y, por último, habla usted de un modificado de seis millones de euros que reclamaba la constructora que resultó adjudicataria de las obras de la urbanización de Santos Pilarica. Lo que no dice usted es que ese modificado no solo no se aprobó, sino que la propia empresa ha llevado a la sociedad municipal de suelo y vivienda al contencioso, precisamente, porque no estaba justificada el importe que ellos reclamaban para tramitar ese modificado. Nada más. Gracias. Gracias. Cerrado el debate. Se somete a votación el punto 3.7 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con 17 votos a favor y 12 votos en contra.